Good morning, good night. Mira, por fin lo terminé. ¿Os acordáis que cuando salieron las estaciones, las partidas y algunos mods se fueron a tomar por culo? Bueno, se fueron todos los mods a tomar por culo, pero bueno. Al cambiar el formato de partida y de todo, se corrompieron mis saves de la serie esta. Entonces, menos más que solamente subí enseñando algunos personajes y no los tenía todos terminados. Pero ya bueno, la voy a empezar, que no creo que de más por culo lo siguen ahora mismo con relación a con partidas. Ni con cosas raras, ni con compatibilidad de eso. Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? La voy a hacer desde el principio de la historia de la serie. ¿Qué significa? Desde el minero de plata de la luna. No desde cuando ella tiene 14 años. Entonces, ¿qué es esto que se ve aquí ahora? Es el minero de plata, la casa, es decir, el reino de la luna del siglo hace 10.000 años. Es que no dicen fecha nunca. Entonces, pues no sabemos qué año es. Pero hace muchísimos millones de años. ¿Quién sale? Por ahora mismo va a salir, en este episodio primer va a salir la reina Serenity y la gata Luna. Y la guerrera por ahí. Ya veremos, que también ya están hechas todos. Están hechas todos los personajes en todas las épocas posibles. Porque vais a ir cambiando de épocas. Imaginaros, las épocas del presente, cuando van al futuro, todo. Os voy a enseñar la casa. Mirad cómo ha quedado. Me voy a enseñar un montón de horas haciéndola. Buscando todo el pelo, haciéndolo lo más parecido posible, todos los personajes, todo. Y bueno, os voy a enseñar a Serenity y a la gata Luna. Y todo el decorado que tengo puesto aquí. Y entonces, estaríamos que ella ya está embarazada, aunque supuestamente se quedó en el caldero ese. Cogió la semilla estelar y se quedó, supuestamente, embarazada de la princesa. Pero yo la he puesto embarazada porque lo veo más bonito. En vez de hacer un caldero, aunque bueno, lo podría también haber hecho un, no sé, como una especie de... Ya veré si lo hago con lo mejor animado, que ella, por ejemplo, coge algo. Pero esos objetos no existen los sin cuatro, no me pude inventar el caldero ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo he hecho desde aquí. Están embarazadas de la princesa y ya veremos qué es lo que pasa y qué es lo que no. Pues bueno, os voy a enseñar en la casa. Vamos a ver, como soy. Es lindísima, pero bueno. Veréis. La madre... Uy, la madre. La princesa nunca tuvo padre. Eso todos lo sabemos. La gente que ha leído el manga lo sabe. La gente que ha visto la crista se lo imagina. Y la gente que ha visto la de los años 90 y no se ha leído el manga no tiene ni puta idea porque eso no lo dice nunca. Pero bueno. Esta es la casa. Esta de aquí. Vamos a ver. Voy a poner de lejos. Voy a subir las de estas. La he hecho lo más parecido posible porque lo guay de los sin cuatro, que no se puede hacer ninguno sin. A ver. La he puesto aquí. Es que la quería poner en la... En la ciudad. Pero aquí lo que pasa es que pensé que ahí no pegaba. Porque la casa que pega en la ciudad cuando ya sea el minero de plata es de la monarquía absoluta del siglo XXX. Entonces pegaría una casa parecida a esta con cristal y eso como el minero de plata de cuando ya está la no reina, el gilipollas de endimio y la tonta polla de la isla. Pues bueno, pegaría, ahí sí pegaría en la ciudad. Pero le he puesto que no haya muchas... ¿Veis? Que no hay nada. Entonces lo he puesto aquí. Y hasta la casa. A ver si la puedo ver un poco de más. Le voy a poner un poco de más de esto. Vamos a ver. Así. Tumbado. A ver. Porque quiero enseñar de aquí. Ahí. Vamos. A ver si voy a ir. Ahora sí. Vamos a ver. Puede ser la entrada. Entonces lo bueno de los sincuatro es que puedes poner los objetos así de grandes y monomontonazos. Entonces estas columnas son pequeñísimas y pues te he hecho la cúpula cuadra... Uy, cuadra. Lo he hecho en las cúpulas así como se ven. Así se ven un montón de jardines. Se ve como así, como que las cúpulas son como redondas, ¿no? Y tiene... Ahora lo voy a poner de lejos. Así. ¿Veis? Un poco más lejos. Ahí no me se llama más lejos. ¿Veis como se ve como redondo? Y tiene agua, tiene jardines, todo eso. Son jardines, todas esas cosas. Ves que hay que irnos jardines, todo eso. Bueno, ahora le voy a enseñar por la otra parte. Vamos a ver. Si queréis que le suba la galería, la gala esta... Uy, la gala. ¿En qué estaré pensando yo? Vamos a ver. Por este lado. En los Sims hoy, Kiraluna 82. Ya está. Mi fecha de nacimiento. A ver. Aquí. Ahí. Es que hay que irnos a ir por fuera. ¿Veis? Que es redonda así. A ver, pues... Ahí. Mirad qué chulo. Está mucho tiempo haciéndola, porque me he tirado una semana. Porque ya tengo más o menos... Porque es que me corrompió la partida por culpa de la actualización de Season. Entonces, pues, bueno. ¿Veis qué chulo ha quedado? Ha quedado como que no hay muchas cosas aquí. Porque en realidad solamente lo que había en la luna era esto. Entonces, no voy a poner ahí alrededor ni casa ni nada. ¿No te ves que no hay nada? Lo hecho en el barrio está en los... En... Newcrest está. Pues entonces la he puesto de la última. De la final del tour. Para que no se vea que haya, supuestamente, algo ahí para la serie. Entonces, bueno. Pues ahí tiene una que chula. Y dentro de taquita de plata está la zona esa así de la habitación donde está la varita, todas esas cosas. A ver, ya va. Y bueno, ¿cuántos niveles tiene? Pues de unos cuantos. Tiene las cúpulas, que son esas. Esta de aquí. A ver. Vamos bajando. Son cúpulas. Y bueno, esta es una de las salas. Esta. Que es una biblioteca que para... Porque a la línea le gusta mucho leer. Y es bueno. Aquí están. Entonces, bueno. Seguimos bajando. A ver. A ver. Esta es la escalera. Otra escalera. Hay una cúpula de pintura. Y tiene unas cuantas habitaciones. Tiene, por ejemplo, tiene esta. Voy a poner con las paredes porque me gusta con las paredes que se vea. Esta, bueno. Creo que esta es el cuarto de... A ver que vean. Porque tiene mayor domo. A ver. El cuarto de ellas es este, rosa. Este de aquí. Este cuarto se lo voy a enseñar con la... Con la parábola mía. Este está más chulo. Este. 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 Ya le he puesto así. Porque es tan grande. Le he puesto los adornos más esos. Pero ya, por ejemplo, ya le iré poniendo cuando pase más tiempo, pues más de eso. ¿No? Pues bueno. A ver. Ahí está el mayor domo. El mayor domo. Mira, tiene 30 guises. Es que el mayor domo, cuando tú le das servicio de mayor domo, no te deja cambiar el aspecto. Y no me... Bueno, sí te deja. Porque lo puedes modificar en el CAS. Pero una vez me harté de modificar al mayor domo y un día se largo y vino otro. Entonces, pues ya paso de modificarlo. Pues me tiré 10 minutos en el CAS poniéndolo súper chuli para que se largara y viniera otro. Eso no sería un bus. Supuestamente, si tú contratas mayor domo en los 54, le asignas una cama. Creo que esta de aquí. Este cuarto. A ver. Este cuarto es de mayor domo. Este de aquí. Este. Es de mayor domo y se largó. No sé qué con el paso se hicieron. ¡Bum! Porque ves que la cama ya la tiene puesta... ¿No es? Aquí. Pues bueno. Y sigo enseñando. La escalera. Aquí está. Una zona de esta de aquí. A ver. Un más cuarto. Un jardín aquí. Y esta en la sala. Una de esas que no me gusta. Esta de aquí. Con los... Esto. Que esto. Aquí está la gata luna. Aquí. Ahí. Y aquí está el de este trono. Y el que está de plata aquí. Con las varitas. Mira qué chula. Que está todo descargado. Las varitas estas. Esa que está de plata aquí. El grillar. Y esta cama. Es que bueno. No la quería poner. Porque esta cama es cuando. En el siglo 30. Es cuando la norreina se queda dormida. Ves que hace una cama. Y esto es un cristal. Me lo descargué de una página que es súper chula. Que es cuando ya se queda dormida. Que vienen los de la luna negra. Y le hacen una cosa. Y se queda dormida aquí un montón de tiempo. Este trozo es de esa parte. Pero me ha gustado mucho ponerla aquí. Y bueno. Aunque ya no dormir ahí. Pero he puesto ahí por si... La siguiente casa. Que sea allá. Cuando vayan a los futuros. Pues para que se vea esto. Pues yo lo tengo hecho. Y aquí está embarazada. Mira aquí está. Me encanta. Ay. Ay. Mira que gordi. Es el primer día. Para salir al proceso. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué. Ahora espérate. No sé lo que tiene. Si hay una niña en niño. Habrá que cambiarla. Si sale un niño. Habrá que cambiarla en el cas. Yo no sé lo que tiene. Pero bueno. Entonces mirá el traje. Me lo he de esto. Yo le cambié la textura. El pelo. Le he hecho la cara. Ahora lo enseño en el cas. Y enseño todos los vestidos que tiene puesto. Y yo enseño todas las cosas. Pues bueno. Y esta es una de las salas del trono. Que esto por ejemplo. ¿Veis estas cosas que me gustan? La varita. Me la descargué de este tamaño. Pues es una varita. ¿No? Esta. Con esta. Entonces bueno. Yo la puedo poner. Mira que grande. Y no pierde textura. Es lo que me gusta de la sin 4. Mola poner las cosas enormemente grandes. Me encanta. Porque todo esto es. Por ejemplo. Esto de aquí lo he puesto grandísimo. Es que esta de plata es enorme. Esto de aquí lo voy a poner tan grande. Las columnas. Todo esto de aquí. Yo qué sé. Me encanta lo de ponerlo todo enorme. La parte de abajo. Esta de aquí. Por ejemplo. Esto de aquí. Y más grande. Porque esto de aquí. Esto es una figura pequeña. Esto de aquí. Mira que grande está. Esto del salón. Por ejemplo. Esto aquí más de esto. Voy a poner. Yo qué sé. Bañeras así. Como de antiguas. Es que no puedo poner. Por ejemplo. Imaginaros que esto es hace miles de años. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo ponerme aquí. Ni a poner teles. Ni poner cosas. Cosas de esa época. Porque no. Puedo poner. Sí. Esto es bueno. Esta es la música. Vale. Sí. Puedo poner libros. Pinturas. Porque ya pinte. Que pueda tocar algún instrumento de esa época. Que ha dicho que hace miles de años. En realidad no puedo poner mucha tecnología aquí. Porque no existe. Entonces. La decoración. Por eso. Es esta. Vamos a ver. La cocina está así como de esto. Yo qué sé. Ya lo veréis. Ahora. Vamos a ver. No voy a poner aquí ahora. Yo qué sé. A ver. Por ejemplo. Este figurífico que no parezca mucho con figurífico. Que sé. Como si fuera una alacena. Yo qué sé. Caja aquí. Como. Esto que si fuera una de esta. ¿Veis? Como. Como. Cosas antiguas. No voy a poner ya que hay una panonámica. En el de este. No pega. Entonces. En el doce de esta serie. No pega. Entonces vamos a ver. Y dónde está la otra parte. Está el comedor. La. A ver. Quiero poner por ejemplo. Más panlleras así como. Diega y esas cosas. La entrada está de aquí. Es que te he dado entradas. O pueden entrar por aquí. Que he hecho estas columnas. Que también quiero poner más. Más vegetación por esta parte. O por ejemplo. Por aquí. Que con suerte entran. Aquí. Por ejemplo. Esto. A ver que lo pongan todo así. Ahí. Esto de aquí. La entrada está. Es hospital. Les sueño así de chicos. Porque son cristales de mesa. Que vienen para poner los lortos de la vitina y eso. Pero mirad que grandes se han puesto. Me encanta. Es que me encanta eso. Te ponen los grandísimos. Es que lo he escuchado. A ver. Y qué más. Cuántas plantas hay. Me parece que ya está. ¿No? Y ahora bueno. Os la voy a enseñar en el cas. Para que veáis los trajes que le he puesto. Bueno. La sala es un poco más gorda. Porque está embarazada. Y se la ha puesto la teta un poco más grande. Las tetas. Pero se la ha puesto. Me queda tan grande. Porque bueno. A ver. Me encanta el trono este. Voy a prestar silla. La voy a poner más grandísima. Os la voy a enseñar en el cas. Que ya más o menos el palacio está más o menos enseñado. Ah bueno. Y este es su cuarto. No. Yo no lo enseñé antes. Ah. Y el cuarto de baño es este. O de esas bañanas que son como antiguas. ¿Veis? Uy. Que se va a tu bajo. A ver. Ese. Ese. ¿Veis? Como así como antiguas también. Que si no es que no aquí a la de su Apple Center. Es que son hace. Si da por entender que fue hace 3.000 o 4.000 años. 5.000 o 6.000. Sabemos. Yo lo he puesto más o menos. Pues bueno. No con nada relacionado con yo que sé. A ver. Os la enseño en el cas. Y para que veáis el rasgo que le he puesto al Solán. Los rasgos que tiene ya puesto. Y bueno. Os la enseño un poco. Entonces. Olvidaros que está esto aquí. Porque esto es otra cosa que bueno. Ya lo tengo aquí para otra cosa de la serie. Olvidaros que estos dos están aquí. Estos están encerrados en un sitio y no salen. Bueno. A ver. Aquí está. Vale. ¿Dónde consigues todas estas cosas? Buscando mucho. 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 Y haciéndolo yo, claro. A ver. Modifican el Cus. Vamos a ver. Os lo enseño. Os la enseño. La reina Sereni. A ver. En realidad en la luna hay un... Hay una de las partes de la luna, de la parte oculta. No, de la oculta no, de la otra. Que hay un... A la... Gracias a la diosa Serene. Hay uno de los mares que se llama Serenidad. O Serenity o casi lo que se llama. Y bueno. El cas... Veré ahora. Vale. Ahí está. El cas... Esto lo he modificado yo. Y está quieta. Porque si no, no varas de moverse. El cas esto es bueno. Es un fondo que me descargué, que me gusta. Está quieta, chuli. ¿Y qué le he puesto? Le he puesto familiar, melancólica, porque la... Bueno. Aquí está grudísima hoy. Y buena. Y bueno, pues aquí está. Super madre. Crea, pues. Un poco, un poco, un poco. 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 A ver. Pues aquí está. Familiar, melancólica y buena. Y de ropa, pues le he puesto este traje, que es el suyo, que sale en la serie. Que sale también en el manga. Que igual es un despegado así en blanco. Los guantes no los tiene, pero yo se los he puesto yo, porque me gustan. Voy a poner un poco más, porque si no, no les voy a enseñar a mí. A ver. Ah, no puede. Bueno. A ver. Es que tengo el mod de la altura. Entonces no tengo el cas. No lo tengo, ¿no? No. No está en full edición de esa. Pues bueno, aquí está. Y pinchar aquí. Y bueno, voy a enseñar la ropa. Es lindísima, me encanta. Bueno, tiene ese, de diario. Luego de este, tiene este. Esta es como el de la hija, que sale, que ya la veréis cuando, bueno, el traje de la princesa. Pero se lo he puesto también a ella, para que tenga dos. Esta es igual, pero esa, bueno. Imaginaos, le cambia el color del pelo y a la otra. Pero bueno, ya veréis. Para que os está embarazada, va a estar pequeñísima y la vais a ver desde el principio. Y bueno, cuando llegue el momento, esa casa, para serie, la tendré que destrozar. Y bueno, no, es decir, haré como que la destrozo. Cuando pasa lo de la arena, la puta de la Beri, que se enamora del endimino y todas estas casas, esa casa, la pondré como si estuviera chapeazos, en ruinas, que sé cómo se hace los sin cuatro. Que ya lo he visto. Bueno, ya estoy de estar construyendo, no sé qué hacer eso. Y veréis un follón, un salseo, bueno. Millones de salseos aquí. Y esta serie va a durar mucho, mucho tiempo. Que quiero recargar casi la serie entera. O, por ejemplo, el manga, por lo menos. No la serie de los 90, pero el manga sí. Es decir, todo lo que sale en el manga y en la crista, lo quiero hacerlo, sí. Entonces, tela, llevo haciendo los personajes medio año. Desde el año pasado, antes de junio, me puse a hacerlo. Así que, bueno. Pero pasó lo de las partidas y se jodieron. Mira el cabeza, se lo he puesto por el balazo. De deporte. Le he puesto eso. Mira. Me parece una hada, preciosísima. Esta cosa me la he descargado yo. A ver, para dormir, no parece que no tiene nada. Le quería poner pelillos aquí, pero es que se me olvidó el otro día. Ahora después se lo modificaré. Pelillos de este, bueno. ¿Y este tipo de piel? Pues bueno, son dos tipos de pieles. Es una de una skin y luego un shader de eso. Por encima, para que tenga más brillo. ¿Veis? Y bueno, de dormir. A ver, tiene puesto. Tenía este atrás también, que también he modificado. Este. Con una varita puesta. Es que me descargué el mod ese de... Para que se te quito el sim, porque si te empiezas a moverse. Para ponerse la ropa, no, para. Y no me da mucho coraje. A ver. Para bañarse, me parece que no tiene nada. ¿O sí tenía? Ah, no tenía. Lo que le quiero poner es que se me ha olvidado una bañera grande. Para calor, este. Y llevaré, bueno, y para frío. Bueno, no sé, para frío. Ya se lo cambiaré, porque esto para frío no. Pero bueno. Le pongo otra cosa. Vamos a evitar esto. Y esto, ¿no? Porque no existiría en esa época. Ni esto de aquí tampoco. Ya está. Que tenía que hacer cosas y, bueno, zapatos, bueno. A ver. Vale, esto sí. Así, más o menos. Bueno. A ver, es que ojalá... Este también lo descargué muy bonito también. Este. Es como de época también. Es que, claro, como nos dicen... Si hubiera dicho en alguna parte de la historia de qué época era exactamente, pues yo me imagino que son, pues, 3.000 años antes de Cristo, por ahí. Bueno, antes de, bueno, de quien que ha escrito. Bueno, ya deja ese. En vez de lo que tenía puesto. A ver, pues ya está. A ver. Y ya está. Lo hacemos aquí y listo. A ver. Y hay que esperar a que nazca. Porque empieza la serie. Ella, si no, entonces, bueno. Salseo. Y ya está. Pues bueno, está sola ahí. Ya la visitarán... La guerrero. Estaba pequeña. Entonces no ha nacido. Entonces no van a salir todavía. Ninguna. De ellas ya se atrán. Ya cuando sea... Cuando ya sea más grande. Pero bueno. Así que al lío. Ya empezaba a vomitar antes. Bueno. A ver. La de tiempo que siguió haciendo estos personajes. Y las casas de todas. Casas de cada una. El templo de la Herai. La casa de la Usagi. La casa de Kondona. La casa de la madre. Poh. La casa de Mamoru. Llevo mucho tiempo. Llevo ya medio año haciendo eso. Desde el año pasado. Vamos a ver. Ha. Gracias.